pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos pues hay recompensa para vuestra obra segundo de crónicas 15 7 cuando azarías hijo de obed da una palabra profética a asa rey de israel juda y benjamín el rey reconoce la voz de dios el llamado a esforzarse no necesariamente era en obras humanas sino en una búsqueda correcta de la presencia de dios pues en el pasaje el profeta azarías declara que el pueblo había abandonado a dios y a causa de esto había aflicción y falta de paz y prosperidad si tú quieres alcanzar grandes proyectos y sueños en este año procura buscar la presencia de dios con todo tu corazón y con todo tu ser esfuérzate en eso y habrá recompensa para tu obra